Córdoba estrena hoy la luz, la alegría y la algarabía propian el Domingo de Ramos con la Hermandad de la Entrada Triunfal en el día que se inicia la Semana Santa. Este Domingo de Ramos ha sido especial para esta Hermandad de la Borriquita, como se conoce popularmente, al haber desarrollado unos actos internos para sus hermanos en la parroquia de San Lorenzo. Si nosotros sin los niños no seríamos la Hermandad de la Entrada Triunfal. Realmente es lo que, y con todo mi respeto, es lo que hoy echo de menos. Pasar el arco jival, como decía nuestro pegonero Ángel Gallego, el chaval, y esos niños con sus palmas jugueteando. Eso es realmente lo que yo había hecho en falta hoy. A las 9 y media hubo una exposición al Santísimo. A las 10 fue el tiempo de recogimiento y oración a los titulares antes de la misa y bendición de las palmas a las 10 y media. A partir del mediodía, el templo permitió la veneración a Jesús de los Reyes y a la Virgen de la Palma. Y a las 3 de la tarde, la parroquia de San Lorenzo cerró sus puertas y la Hermandad de la Entrada Triunfal ya cuenta las horas para la esperada Semana Santa de 2022.